y entrenamientos para anfitrión. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Chema y yo soy el gerente de América Latina y España del programa de certificación CISERON. Hoy vamos a hablar del proceso de producción de cerveza. Si nos están acompañando por primera vez, nosotros estamos haciendo estos entrenamientos para prepararse para el examen de certificado en cerveza, de anfitrión certificado en cerveza. La idea es que con estos entrenamientos, que van a ser 12, puedan ayudarse a estudiar y básicamente presentar el examen una vez que terminemos todos los cursos. Es importante que nosotros estamos dando aquí la mayoría de la información, pero también hay que estudiar por su parte. Por ejemplo, en la parte de estilos, no vamos a cubrir todos los estilos que entran en el examen. Entonces, sí es muy importante que revisen el programa de estudio y que se preparen. Estas sesiones se hacen los lunes y los viernes y vamos a estar dándolas hasta el 12 de junio. Adicionalmente a eso tenemos otras actividades gratuitas que se están dando. Por ejemplo, los miércoles hay un tasting together que se realizan con Master Caesar and Pat. Y estos tastings together nos pueden ayudar a estudiar, a profundizar más de un estilo. Se enfoca Pat simplemente en un estilo. Buenas tardes ahí a todos los que nos están acompañando. Aquí empiezan a entrar los comentarios. Saludos a yo a Panamá y saludos a Nacho desde Madrid. Muchas gracias ahí. Buenas noches por allá, Nacho. Ale también nos pregunta que si van a estar en el canal de YouTube de estos videos. Por el momento no, Ale. No van a estar en el canal de YouTube, pero si te metes a la sección de videos en la página de Facebook, en esta que estamos en este momento, puedes ver todos los videos que ya hemos publicado. Entonces no hay ningún problema porque sí están publicados, pero específicamente en YouTube no van a estar. Fabuloso. El tema que tenemos para hoy no entra en el examen. Entonces eso es algo muy importante. Si están estudiando para el primer nivel, este tema no va a entrar. Ahora se pueden estar preguntando, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Dos cosas. Primero, si a alguien le gustaría estudiar para el segundo nivel, si entra esta materia. Segundo, es algo que nos interesa a muchos, cómo se produce la cerveza. Entonces queríamos compartir esta información como educación general. Y tercero, nos ayuda a tener una muy buena imagen, un muy buen concepto de otros temas cerveceros. Entonces, por ejemplo, cuando van a estar estudiando estilos de cerveza y se encuentran algunas cervezas que tienen procesos de fermentación diferentes, que tal vez tienen algún paso específico en la sección de producción, aunque no les vamos a hacer preguntas directamente del proceso de producción, a través de estilos es muy bueno tener estos conceptos aprendidos. Entonces, Deno, me parece excelente, ¿verdad?, poder compartir estos conocimientos. Ahí veo que nos están saludando desde Perú y Colombia. Saludos por allá. Y con mucho gusto aquí estamos todos los días, a Estefanía que nos estaba agradeciendo. Fabuloso. Hablemos de la rifa, que siempre nos gusta tocar el tema rápidamente de la rifa. La semana pasada ganó Juan Manuel. Entonces, muchísimas felicidades a Juan Manuel. Ya en el correo le mandamos las instrucciones de cómo canjear su examen de anfitrión. Y al final del día de hoy, lo que vamos a hacer es poner un link donde pueden llenar una pequeña encuesta y, obviamente, poner su correo electrónico para contactar al ganador de un examen. En cada una de las sesiones rifamos un examen. Y, básicamente, las reglas son que no se puede ganar dos veces y que no debe estar certificado ya como anfitrión, porque, obviamente, queremos que una persona que asistió al curso y también que pueda aprovechar el cupón sea el ganador. Entonces, ahí veo que está Juan Manuel, que es el ganador. Felicidades, Juan Manuel. Qué dicha que estás conectado. Hoy también. ¡Pabuloso! Entonces, vamos a... Esa era un poquito de la logística del curso, de estos cursos, y vamos a empezar ya con un poquito de la materia. Con respecto a preguntas, voy a tratar de ir respondiendo algunas relevantes y cortas de una vez, pero si no voy a tratar de responder la mayoría de las preguntas al final, una vez que cubramos lo que es la materia. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Bueno, aquí tengo una pregunta rápida. Que Mau pregunta, ¿Con el libro de Steve Beer cubro toda la materia del primer examen? Sí, Mau. Fabuloso. Ese es un libro en el que puedas encontrar toda la información. Listo. Ya vamos al día con las preguntas. Saludos, Argentina. El tema de hoy es producción de cerveza. Vamos a ponerlo aquí. Proceso de producción. Producción de cerveza. Muchas gracias ahí por preguntar. Ya tenemos ahí el título un poquito más claro, por si alguien más quiere, tenía la duda. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer cerveza? Les vamos a contar este proceso. Aquí tenemos una pequeña diapositiva en la cual vemos que en Cicero, cuando nos referimos al proceso de cerveza, nos agrupamos todas las partes en lo que es el lado caliente y el lado frío. Entonces, hoy, básicamente, vamos a ir explicando estos 12 pasos de una forma muy general. ¿Verdad? Esto no es una clase para aprender a hacer cerveza en casa. Tampoco estamos aquí graduando a maestros cerveceros. Entonces, lo que queremos, ¿verdad? La meta de hoy es básicamente tener conocimiento de cada uno de estos pasos. Y, también, a nivel de Cicero, nosotros nos importa muchísimo el desarrollo de sabores. entonces, nosotros vamos a, básicamente, hablar de cuáles sabores se desarrollan en cada uno de estos pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de qué es el lado caliente y el lado frío. Entonces, el lado caliente, como ven, está compuesto desde la molienda hasta en el momento en que enfriamos la cerveza. Eso se hace normalmente en el día de producción. Es un día en que se cocina la cerveza. Llamamos que se cocina la cerveza. Ahora, el lado frío va a ser un proceso de fermentación hasta en el momento en que sale la cerveza de la cervecería. Entonces, empezamos con la molienda. Nosotros, si ya nos acompañaron en las otras sesiones, tuvimos una sesión de malta en la que hablamos de cómo se produce la malta, qué es la cebada, qué otros granos se pueden utilizar. Y normalmente la malta llega a la cervecería en un grano entero, llega en un grano en sacos normalmente. Y, básicamente, el cervecero ocupa diseñar la receta. Entonces, ahí vamos a combinar los diferentes granos que tenemos para la receta específica y luego esos granos se ocupan moler. Cuando nosotros hablamos de moler, es importante no estamos metiendo como los granos a una licuadora y que quede solo harina porque tenemos dos componentes muy importantes. Tenemos la cáscara, ¿verdad? La cáscara del granito y además de la cáscara tenemos lo que está adentro. La meta de la molienda es quebrar la cáscara para que podamos tener acceso a lo de adentro pero que nos queden intactas las diferentes partes de la cáscara. Entonces, queremos accesar el interior del grano sin moler demasiado lo que es la cáscara porque ahora vamos a ver que vamos a utilizar la cáscara para filtrar como un filtro natural. Entonces, en la molienda se usan unos rodillos especiales y hay toda una serie de equipo especializado, ¿verdad? Para moler específicamente cebada que normalmente son incluso ajustables y se pueden cambiar para obtener un molido más fino o un molido menos fino depende de lo que esté tratando de lograr el cervecero. Entonces, una vez que molemos todos los granos ya están preparados para empezar el proceso ya en el equipo de cerveza en las ollas. El primer recipiente o olla que vamos a utilizar va a ser el tanque de maceración. Entonces, ahí vamos a pasar al punto 2 que es la maceración y en este momento en la maceración ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a combinar lo que es agua caliente a una temperatura específica con estos granos molidos que ya habíamos preparado, que habíamos molido previamente. En la maceración se va a dar algo muy interesante porque el grano contiene muchos azúcares, ¿verdad? La malta de principalmente de cebada, perdón, no contiene azúcares, contiene harinas que unas enzimas que incluso están presentes también en el grano en estas condiciones de temperatura y también de pH específicas las van a convertir en azúcares. Entonces, ¿cómo es eso de que convertimos harinas en azúcares? Bueno, imagínense que tenemos una molécula muy grande que es la harina y la enzima viene a ayudar a este proceso a hacer este proceso más rápido de dividir esa molécula porque las harinas básicamente tienen es una cadena como conjunta de muchas azúcares. Entonces, lo que viene a hacer las enzimas es ayudar a este proceso a hacerlo más rápido para dividir esa molécula y que nos queden las moléculas de azúcar. Con esto vamos a obtener un líquido azucarado que le llamamos mosto. Entonces, el mosto es el líquido dulce que proviene de las azúcares que se obtuvieron de la malta. Entonces, esa va a ser la meta principal de lo que es el proceso de maceración. Después del proceso de maceración vamos a pasar al proceso de lavado. Este proceso en inglés se llama laudering y tenemos un recipiente de lavado o un lauderton y el lauderton lo que tiene es una malla al fondo que nos va a permitir separar las cáscaras de los granos de el mosto. Entonces, es sumamente importante este proceso porque es en el cual se va a separar ya las cáscaras de los granos que va a ser un desecho de lo que es el mosto. De esta forma en el proceso de número tres de lavado es en el que vamos a filtrar la cerveza para obtener esas cosas. A veces no me gusta usar la palabra filtrar porque después me dicen bueno, pero entonces eso es una cerveza filtrada. Bueno, hay muchos pasos de filtración en la producción de cerveza. Normalmente una cerveza filtrada es una cerveza que ya como producto terminado tiene un proceso de filtración. Podemos hablarlo ahora al final. Pero entonces aunque esto es un proceso que filtramos que estamos separando y vamos a tener varios otros pasos de separación en el proceso de producción no se considera verdad que es una cerveza filtrada aún. Podría llegar a ser cerveza filtrada o no. Entonces después en el lavado también vamos a tener posibilidad de regar estos granos con agua caliente en un proceso que llamamos Sparging. Este proceso lo que se utiliza es para poder extraer un poco más de azúcares de el proceso del proceso de maceración y básicamente eso nos mejora la eficiencia y así no botamos azúcares con el desecho no se van con las cáscaras sino que los aprovechamos y podemos ahorrar un poco de malta o podemos hacer con las mismas maltas una cerveza de un poquito más de alcohol entonces es un proceso de eficiencia y como proceso de producción la cerveza los cerveceros siempre andamos buscando lo que es una eficiencia muy buena que voy a hacer un paréntesis para de una vez ir al día cómo afecta qué tan molido está el grano en el producto final verdad entonces esto estábamos hablando de la molienda y la maceración básicamente si está muy molido podemos tener problemas en la filtración aquí en el lavado puede ser que se nos pegue de que llamamos y eso quiere decir que se hace como una masa y no sale o también podemos tener sabores provenientes de la cáscara que pasan a la cerveza entonces siempre queremos dejar las cáscaras atrás y no queremos molerla completamente entonces es muy importante usar la molienda correcta ok entonces aquí y Federico pregunta que si el malteado es previo a la molienda si Federico tenemos una presentación de maltas que realizamos hace dos sesiones entonces la sesión número dos fue de maltas y ahí hablamos todo sobre el malteado y se hace previo a lo que estamos hablando el día de hoy fabuloso entonces vamos a seguir con el proceso de hervido entonces en el proceso de hervido nosotros llevamos la temperatura que la maceración no se hace a una temperatura tan caliente pero en el proceso de hervido si vamos a subir la temperatura hasta llegar a ver un movimiento vigoroso y en este momento es cuando vamos a esterilizar ese mosto para matar algunos microorganismos que pueden estar presentes en el mosto entonces es un proceso que lo usamos para limpiar el mosto además de eso nosotros agregamos lo que es el lúpulo en este paso entonces el lúpulo especialmente si se está utilizando para amargor ocupa de estas temperaturas y de este hervor para transformarse y darnos este amargor entonces es muy importante en el paso del hervor tener un hervor fuerte la cebada contiene unos compuestos que pueden llegar a ser no deseados en el sabor de la cerveza estos compuestos pueden llegar a formar DMS que cuando lo probamos en una cerveza normalmente nos recuerda un poquito como a maíz enlatado entonces en el hervor es cuando nosotros logramos hacer un hervor fuerte y lograr que este DMS se evapore y así lo removemos de la cerveza entonces una vez más es una de las funciones importantes del proceso de hervir eliminar el DMS de la cerveza volviendo un poco más a lo que es el lúpulo habíamos hablado en la sesión anterior de lúpulos que tenemos varios sabores que provienen de lúpulo varias cualidades de la cerveza entonces tenemos por ejemplo el amargor es una de las cualidades y el otro es el aroma que también está relacionado con el sabor entonces aquí en la parte de en la sección del hervor cuando se está haciendo cerveza el cervecero escoge el momento en que agrega el lúpulo agregar amargor a la cerveza o agregar aroma como es que logra eso si agrega el lúpulo al principio del hervor y ese lúpulo se hierve por muchos minutos verdad por casi una hora entonces eso va a extraer el amargor y va a convertir las moléculas de ese lúpulo para dar amargor eso viene de las vecinas si lo que queremos es los sabores a lúpulo y los aromas a lúpulo ya habíamos hablado que pueden ser cítricos pueden ser florales especiados todos esos sabores se aprovechan de los aceites esenciales pero los aceites esenciales se evaporan entonces si ustedes agregan solo lúpulo al principio van a perder todos los aceites esenciales con ese erebor es una parte más volátil o más delicada de lo que es el lúpulo entonces que es lo que hacen los cerveceros los agregan al final y al agregarlos al final logran impartir esos aromas y esos sabores a las cervezas también se pueden agregar después los lúpulos ahorita vamos a comentar de eso pero principalmente en este momento faltando 5 10 minutos se pueden agregar lúpulos para aprovechar los aromas de los aceites esenciales e incluirlas en la cerveza si ustedes llegan a tener un hervor extendido verdad más de 60 minutos normalmente se puede obtener ciertas notas dulces como notas a caramelo que suceden porque los azúcares del mosto se caramelizan entonces esto es una técnica que se usa para algunas cervezas y también puede ayudar verdad al diseño de la receta otra de las funciones que tenemos en el hervor es que se pueden es que se coagulan ciertas proteínas entonces tenemos muchas proteínas que vienen de los ingredientes y para darle más estabilidad a la cerveza y para hacer una cerveza más que se vea menos turbia verdad la mayoría de las cervezas no quiere que sea turbia en el hervor vamos a coagular estas proteínas ok entonces con eso terminamos el hervor vamos a ver si tenemos preguntas del hervor entonces nicolás pregunta de la maceración correcto las maltas bases y las especiales se maceran normalmente en el mismo momento y aquí nos preguntan que si el agua de lavado es extra de la maceración si entonces normalmente se tiene que hacer todo un diseño de las cantidades de agua cuánto se agrega para maceración cuánto vamos a usar para para el lavado y normalmente se calcula verdad cuánto vamos a ocupar dependiendo de la cantidad de granos etcétera entonces si se tienen dos adiciones de agua importante y muchas gracias por la pregunta alejandro y nicolás y ron nos pregunta cuando se agreguen las frutas y otros ingredientes ron eso es muy dependiente del ingrediente yo conozco ingredientes que se agregan en maceración por ejemplo en maceración se pueden agregar otros granos como lo que es la avena se podrían agregar ciertas frutas etcétera y muchos ingredientes se agregan en el hervor algunos se van a agregar en el lado frío entonces es muy dependiente del diseño de la receta y lo que quieras lograr pero una vez más así como estábamos hablando de el lúpulo que se obtienen diferentes sabores dependiendo del momento en que se agrega igual con igual con los ingredientes como frutas como chocolate etcétera vas a obtener diferentes representaciones de ese ingrediente en el producto terminado dependiendo del momento en que se agrega hay un límite para de agua agregar en el almacerado se puede agregar hasta lograr la densidad requerida si entonces normalmente la densidad la vas a medir en el momento en que terminas el almacerado porque al principio calculamos el agua agregamos el agua y los granos y es un proceso que dura como una hora y después de eso se mide la densidad no es tan fácil corregirlo se puede corregir para abajo se puede diluir pero si no lograste la densidad que querías estamos hablando del potencial de alcohol que se quiere lograr no se puede continuar obteniendo más es difícil obtener más entonces esto normalmente se siguen guías de recetas si uno está empezando y después de eso lo que vamos a hacer es con la experiencia y con mucha buena documentación seguir anotando verdad para saber cuánto es la próxima vez que Marcelo ahorita llego a el descanso de acetilo es avanzado y va a ser en el lado frío entonces ahorita lo vemos siguiendo los pasos entonces tenemos el paso de el centrifugado en inglés el centrifugado se llama whirlpool por si conocen el término en inglés es whirlpool el whirlpool lo que vamos a hacer es que se inyecta normalmente el mosto ya lopulado a cierta velocidad específica en un recipiente también cilíndrico como una olla y se inyecta del lado entonces inyecta del lado y lo que vamos a hacer es un torbellino ese torbellino nos va a ayudar a que se genere un cono de las proteínas y del lúpulo en el centro de ese recipiente luego de que termina el proceso lo que vamos a hacer es extraer por un lado el mosto ya con muchas menos de estas partículas es importante que normalmente el centrifugado no es un centrifugado activo donde tenemos una máquina o un recipiente que se mueve a una velocidad altísima sino que es simplemente que se ingresa el mosto lupulado a cierta velocidad y el recipiente está diseñado de una forma específica que permite que esto suceda entonces eso es importante que lo conozcan en este momento también es importante que muchos cerveceros están decidiendo agregar el mosto agregar lúpulo adicional en este paso entonces es importante que para como las cervezas se han distanciado un poco de simplemente ser amargas únicamente y se le ha dado un enfoque muy interesante a los sabores del lúpulo tenemos por ejemplo las New England IPAs como ejemplo primordial de estas cervezas que enfocan mucho el sabor y los aromas del lúpulo entonces en este tipo de cervezas también se agrega mucho el lúpulo para no extraer absolutamente nada de amargor y obtener muchísimo sabor entonces también para que lo tengan en cuenta luego vamos a tener el enfriado y en el proceso de enfriado lo que queremos hacer es hacerlo lo más rápido posible entonces en las cervecerías tenemos equipo especializado que normalmente es un intercambiador de placas que tiene como dedos entonces por estos dedos digamos que esta tubería está pasando la cerveza caliente y por esta otra tubería que están así entrelazados y por los otros dedos pasa lo que es agua fría entonces van a ser de acero inoxidable normalmente y se va va a ver transferencia de temperatura del mosto caliente a lo que es el agua fría y vamos a salir agua caliente y mosto frío entonces es muy importante que hagamos este proceso de enfriado eficientemente para evitar por ejemplo ciertas contaminaciones entonces es importante y se va a dar cierta coagulación de ciertas proteínas y otros componentes en este momento también entonces lo que queremos lograr simplemente es enfriar de la manera más rápida y eficiente este mosto que viene a temperaturas muy altas casi hirviendo a una temperatura en la que podamos agregar la levadura entonces con eso terminamos la sección del lado caliente vamos a pasar a la sección del lado frío y vamos aquí a poner otro resumen citó entonces en esta pantalla podemos ver que la malta contiene harinas y le agregamos agua en las cuales en condiciones específicas y eso hace la maceración y entonces después de la maceración obtenemos el mosto que es este líquido azucarado y luego el mosto lo vamos a hervir enfriar verdad y hay otros pasos que no estoy mostrando en este momento y luego el mosto lo vamos a llegar a fermentar en la fermentación la levadura se va a encargar de convertir las azúcares en lo que es alcohol y CO2 entonces aquí en esta pantalla están viendo el resumen de los procesos más importantes de la producción de cerveza y como vemos hay muchos temas muchos detalles más pero si esto es la primera vez que oyen de el proceso de producción me encantaría que por lo menos se lleven esto tenemos las harinas de las maltas luego obtenemos azúcares y por último el alcohol y el CO2 que van a ser producidos por la levadura ok y ya estoy de vuelta entonces estábamos hablando de la fermentación lo otro es que antes de empezar la fermentación también se hace un proceso en el cual se inyecta oxígeno normalmente usamos oxígeno puro verdad que viene en un cilindro y este oxígeno lo que va a hacer es ayudar al proceso de crecimiento inicial de la levadura entonces ya estamos con mosto frío oxígeno oxigenado lo agregamos a un recipiente de fermentación y agregamos la levadura entonces en este momento la fermentación se va a dar primero con un proceso de aeróbico verdad en el cual hay oxígeno presente en el recipiente en el cual se está multiplicando muchísimo la levadura verdad entonces esto es un crecimiento rápido y una división rápida en el cual la cantidad que agregamos de levadura hacia el recipiente se va a multiplicar muchas muchas veces y después se acaba el oxígeno porque la levadura consume todo el oxígeno que está presente y empieza a usar hacer una fermentación anaeróbica en ausencia de oxígeno eso eso que quiere decir que ahora no está consumiendo oxígeno en la levadura sino que está consumiendo azúcar se está como comiendo las partículas de azúcar que le extraímos a la cebada en este proceso se va a crear el alcohol y se crea el CO2 esto es un proceso muy complicado con muchos sub procesos etcétera pero por el día de hoy lo vamos a dejar a ese nivel que produce alcohol y CO2 si quiero mencionar que también se producen dos componentes muy importantes que son los ésteres y los fenoles si estuvieron en la clase pasada estuvimos hablando de ésteres y fenoles y qué sabores se pueden obtener por ejemplo sabores frutales sabores durables sabores a banano también podemos obtener esos son estrés y también podemos obtener fenoles que nos dan sabores como por ejemplo el del clavo de olor el de nuez moscada entonces eso es muy importante que es en este momento de fermentación donde se están produciendo estos sabores ahora luego de la fermentación que dependiendo de la cerveza puede durar una semana hasta múltiples semanas eso varía mucho vamos a pasar al proceso de maduración el proceso de maduración es un proceso en el cual vamos a dejar la cerveza que termine de limpiarse y qué significa que termine de limpiarse tenemos componentes que no son como productos terminados que están en proceso de ser productos terminados por ejemplo un componente de esos es el acetaldehído verdad que es el precursor o sea lo que hace la levadura antes de producir el alcohol si nosotros no dejamos el suficiente tiempo para que la cerveza se madure puede ser que tenga notas como a manzana verde porque tiene mucho acetaldehído entonces es importante que nosotros leemos el tiempo de maduración las cervezas ale normalmente tienen una maduración relativamente corta verdad en periodo de semanas mientras que las cervezas laggers tienen un proceso de duración más largo que de hecho le llamamos lagering por eso se llaman laggers y el el proceso de lagger verdad se hacen sótanos es un proceso en que se guarda la cerveza para que se madure y termine de cambiar al producto final que queremos y este va a ser mucho más largo en el proceso de maduración también podemos hacer una adición de lúpulo que se llama dry hopping o lúpulado en seco sería en español y el proceso de lúpulado en seco es agregar el lúpulo en este momento ya es cerveza verdad ya no hablamos más de mosto porque ya ocurrió la fermentación para darle un aroma sumamente fresco entonces vamos a agregar esos aceites y esos aceites no van a estar en la presencia de nada de calor y nos van a dar un aroma muy similar al aroma que tendríamos oliendo lo que es el lúpulo fresco este proceso es muy popular se ha utilizado mucho y especialmente para las cervezas de estilo hipa americano eso es crítico para esas cervezas tener el dry hopping después de eso vamos a tener el proceso de clarificación en el cual la cerveza se puede filtrar normalmente los filtros que se utilizan son filtros de papel que tienen que ser reemplazados constantemente y eso nos permite que muchas de las partículas de dimensiones más grandes no pasen a la cerveza terminada y que nos dé una cerveza cristalina otras técnicas que se pueden usar para obtener más una cerveza más clara puede ser centrifugar usar fuerzas centrífugas para separar los componentes de la cerveza y también podemos agregarle diferentes compuestos que se pueden utilizar para básicamente flocular verdad que que se le peguen a esos compuestos diferentes partículas que están suspendidas en la cerveza y al hacerse más pesado ellos van a llegar al fondo de la cerveza entonces hay muchas técnicas que podemos usar para clarificar la cerveza luego de clarificarla lo que vamos a hacer es carbonatar la cerveza que se puede hacer principalmente por dos medios tenemos lo que es carbonatación con CO2 proveniente de un tanque entonces se conecta el tanque a través de un equipo especializado y se permite que el CO2 entre y se presuriza ese tanque a temperaturas frías para lograr lo que es la disolución de ese CO2 al líquido del cerveza otra forma es hacer como una segunda carbonatación segunda fermentación perdón esta segunda fermentación normalmente no le llamamos fermentación sino que le llamamos acondicionar la cerveza en la botella entonces eso quiere decir que se agrega la cerveza a la botella en el momento del empaque y a veces se agrega externamente a veces ya hay presente suficientes azúcares y normalmente si se agrega un poquito de levadura o no eso ya depende del cervecero pero se permite esta fermentación final en la botella al agregar el azúcar podemos controlar que tanto se va a fermentar que tanto proceso de fermentación se va a dar y eso nos permite controlar el nivel de carbonatación porque si no podrían llegar incluso a explotar las botellas verdad entonces tiene que ser un proceso como todos los de la cerveza bien hecho y controlado por último una vez que ya la cerveza está en la botella se puede pasteurizar el pasteurizar la cerveza significa que la exponemos a temperaturas altas y a estas temperaturas lo que vamos a hacer es matar todas los componentes biológicos presentes en la cerveza que pueden ser bacterias puede ser incluyen también levadura entonces vamos a darle estabilidad microbiológica a la cerveza para que dure más y se preserve más en el recipiente si puede cambiar un poco el sabor entonces hay cerveceros que no les gusta pasteurizar pero es un proceso que también está aceptado y mucha de la cerveza que encontramos en el mundo lleva este proceso de pasteurización ok y con ese tema cerramos lo que es la materia ya tenemos 40 minutos ha sido una una charla un poquito más larga la que tenemos que teníamos preparada pero es un tema que me apasiona mucho entonces me encanta explicarlo con lujo detalle vamos a ver bueno aquí tenemos voy a ponerles aquí el link de para participar en la rifa del anfitrión certificado de cerveza entonces ya el link está abierto y pueden participar y mientras tanto vamos a básicamente responder algunas de las preguntas que nos hicieron y hacían falta también vamos a poner aquí esta guía un segundo para referirnos a ella que Marcelo había preguntado cuando se hace el descanso de diacetilo muchas gracias por la pregunta Marcelo básicamente lo que nosotros vamos a hacer es subirle la temperatura a la fermentación después de la fermentación una vez terminada y eso lo que nos va a ayudar es lograr que el diacetilo desaparezca más rápido entonces el diacetilo es un compuesto que nos va a dar notas como a mantequilla en la cerveza es un sabor no deseado y nosotros lo podemos controlar con un descanso de diacetilo va a ser después de la fermentación muchas gracias por la pregunta Marcelo Marcelo aquí dice Chucho Escobar hola Chucho como como puedo medir cuánto oxígeno estoy metiendo durante el enfriado normalmente se no sé cómo lo estás haciendo pero a nivel casero incluso se puede hacer simplemente con agitación y esto ya va a ser suficiente a nivel de cervecería lo que hacemos es usar un regulador para inyectar un flujo de oxígeno y también controlar la velocidad de lo que es el flujo de cerveza entonces las herramientas que vas a utilizar van a ser esas en una cervecería normalmente que yo sepa no estamos midiendo activamente cuánto oxígeno hay si se podría hacer tal vez en un laboratorio no estoy seguro cómo pero normalmente no se está midiendo que yo sepa el oxígeno en ese momento pero si se controla cómo se inyecta hola jose muchas gracias por la pregunta a qué temperatura se macera y a qué temperatura se puede agregar la levadura va a ser diferentes temperaturas de acuerdo a la receta que nosotros tenemos y que estamos haciendo pero la maceración normalmente anda como a unos 65 grados centígrados y la añadición de lo que es la levadura la vamos a hacer dependiendo una vez de la levadura si es ale estamos hablando como de unos 18 grados centígrados si es lager alrededor de unos 12 sin embargo cada una de las cepas de levadura va a tener recomendaciones específicas de a qué temperatura tienes que trabajarla para obtener los resultados ideales nicolás pregunta que si se puede oxigenar mucho la levadura o bien agregar mucha levadura para así acortar el tiempo de la fermentación anaeróbica entonces muchas veces si compras no sé si estás haciendo cerveza en casa y 5 galones 20 litros se recomienda usar digamos un sobrecito de levadura verdad que ya venden levadura seca específica para ese volumen la levadura se va a reproducir tan rápido cuando ya esté ahí en el mosto que si agregas dos sobrecitos realmente no va a ser un tiempo importante el que puedes reducir pero si si lo reduce entonces económicamente no hace mucho sentido porque la levadura se va a reproducir muy bien si estamos en las condiciones ideales pero de que lo puedes hacer se puede hacer se puede agregar más oxígeno pero el oxígeno tiene una saturación entonces una vez más si agregamos más oxígeno a la cuenta eso simplemente se va a perder y la levadura no lo va a poder aprovechar entonces ahí volvemos a los temas de que es importante tener eficiencia en la cervecería y ahí eso se va logrando con todo lo que es la práctica verdad y el estudio para maestro cervecero voy a hacer otra aclaración por si alguno no estaba al principio este tema no entra en el anfitrión certificado en cerveza entonces es muy importante que lo conozcan que bonito que están interesados en el tema y muchas gracias a todos por estar aquí por las preguntas pero directamente esos temas no entran en el examen de anfitrión certificado en cerveza para los demás para arriba sí ahí pamela pregunta el link para la rifa del examen ahí lo pusimos vamos a ponerlo de nuevo por si no lo habían encontrado entonces ahí va el link muchas gracias pamela mucha suerte en la rifa mucha suerte a todos ok vamos a ver que más daniel muchas gracias por la pregunta pregunta si fermentar 10 litros de cerveza en un fermentador de 30 litros puede generar algún problema por la cantidad de oxígeno en el recipiente normalmente no hay se puede agregar un poco de CO2 en el recipiente si no crees que esté lleno de oxígeno pero normalmente no hay ninguna necesidad de de hacerlo si hay óptimos entonces si estás en una cervecería y estás tratando de optimizar la cantidad de levadura que tienes que utilizar y obtener la mayor cantidad o una atenuación específica etcétera entonces si va a entrar va a ser muy importante la relación entre el espacio y la cerveza estamos hablando de que normalmente es un 20% de espacio libre en el fermentador para que se dé la fermentación bien ahora 10 litros es el volumen de un cervecero casero de lo que estamos produciendo en casa y no hay problema si lo podrías hacer de hecho que hay muchas cervecerías que tal vez hacen doble batch para llenar un fermentador entonces que lo que hacen es llenar el fermentador echan la levadura y tal vez al día siguiente terminan de llenar el otro porcentaje del fermentador entonces eso es una técnica que también se puede utilizar y es común entonces no hay ningún problema si yo siempre recomiendo tratar de mantenerse en los volúmenes estándar de la cerveza para que no estén modificando muchas cervezas porque puede haber otros sabores que se intensifican o que no quedan tan bien pero no hay ningún problema así se puede hacer 10 litros que Romy pregunta para el examen se podría definir la maduración como el proceso de limpieza o eliminación de off flavor si es un proceso en que nosotros básicamente lo que estamos haciendo es limpiar la cerveza entonces se limpian ciertos sabores no deseados pero si está muy bien definido muchas gracias ahí pero no entra en el primer nivel ¿verdad? excelente ¿cómo agregas el lúpulo en el último proceso? entonces para hacer dry hopping normalmente lo que se hace es poner el lúpulo tal vez en algún recipiente especializado para esto o en una malla para poder sacarlo y se agrega directamente al líquido entonces ese es el simplemente el proceso que se va a hacer para el dry hopping no tiene si tiene mucha ciencia pero para empezar a hacerlo lo puedes hacer sin miedo que gustavo herrera pregunta la cantidad de proteínas o partículas en suspensión residuales pueden afectar una buena carbonatación no me parece saludos gustavo gusto tenerte aquí no me parece que las partículas pueden afectar la carbonatación lo que si va a afectar es la apariencia de la cerveza pues puede que tengas una cerveza turbia pero a nivel de carbonatación son procesos totalmente independientes que pueden formarse de ambas maneras qué tipo de azúcar se utiliza para la carbonatación por segunda fermentación alguna específica cervecerías por ejemplo tradicionales alemanas incluso usan el mismo mosto porque no quieren agregar por la ley de pureza no quieren agregar tal vez una azúcar se puede usar azúcar de maíz eso es muy común para usar esto incluso venden pastillitas de azúcar que ya vienen premedidas para lo que ocupas para una botella entonces hay diferentes formas pero lo que queremos es un azúcar fermentable algo que la levadura vaya a consumir para que pueda también generar el CO2 que andamos buscando para la carbonatación cuántas atmósferas puede llegar a tener la segunda fermentación por ejemplo en los formatos de 750 con corcho tanto como con un vino las atmósferas no estoy tan familiarizado con con la unidad y a ver en PSI si podría decir no sé exactamente cuánto es la la presión que se genera te puedo hablar por ejemplo de la presión que se necesita en un barril de cerveza para mantener el CO2 en disolución y para carbonatación forzada y normalmente estamos hablando de unos 10 PSI dependiendo del tipo de cerveza puede ser 15 puede ser 5 pero más o menos ese es el rango entonces ahí puedes hacer la conversión atmósferas sin embargo en carbonatación forzada dependiendo de la azúcar la cantidad de azúcar que agregues puede llegar a ser más alto que eso pero me imagino que queremos llegar a ese mismo rango muchas gracias por la pregunta ¿cómo se pasteuriza una cerveza que está en un keg? entonces igual podemos tener equipo especializado para pasteurización que es que una vez que está en el keg un horno grande le sube la temperatura y luego se la baja ¿verdad? entonces simplemente lo que queremos es lograr subirle la temperatura tener algún mecanismo para subirle la temperatura rápidamente y luego bajarse entonces sería de esa misma manera no he visto exactamente pasteurización de kegs es una buena pregunta no he visto personalmente el equipo pero tiene que ser equipo muy similar ¿a qué temperatura se puede pasteurizar? normalmente no hay que llegar a 100 grados centígrados creo que tal vez si llega como a unos 80 o algo así ya ya estamos sin embargo no tengo la temperatura exacta de memoria Gilda muy buena pregunta pero sí sé que no hay que llegar a por ejemplo a 100 grados centígrados no se no se llega qué condiciones tiene que tener el agua para tener una cerveza óptima muchas gracias Raimundo el agua es un tema sumamente entretenido y tenemos muchos minerales que tiene el agua la presencia de cloro que no beneficia a lo que es la producción del agua y también tenemos diferentes minerales específicos que nos ayudan como el carbonato de calcio que nos ayudan por ejemplo a hacer una stout muy deliciosa entonces el balance de los minerales que tienen que estar en el agua es importante y va a afectar el sabor es un tema avanzado pero muchas gracias por la pregunta si estás haciendo cerveza en casa te recomiendo también por ejemplo que puedes hacer un análisis del agua que tienes en la casa o también podrías usar agua embotellada en el cual te pueden dar un análisis para saber qué es lo que estás con qué es lo que estás trabajando y va a cambiar por estilo verdad entonces los diferentes estilos de cerveza van a tener óptimos de agua y balance de minerales diferentes estoy buscando algunas otras preguntas para ver si ya cerramos que ya estamos llegando a la hora julie pregunta que si prefiero levadura líquida o de sobre yo diría que tienes que ver cuáles son las levaduras que puedes conseguir y usar la levadura ideal para el estilo muchas personas prefieren la levadura líquida sin embargo las levaduras de sobre han avanzado muchísimo en calidad y yo pienso que son muy efectivas a nivel de sabor y a nivel de fermentación entonces yo diría que ahí lo más importante es encontrar cuál levadura te va a dar el perfil de sabor ideal para tu cerveza y también el perfil de por ejemplo de atenuación algún consejo para hidratar la levadura seca por ejemplo estaba en charlas de fermentis en que incluso ya están diciendo que no es necesario rehidratar que puede haber incluso ciertos problemas de contaminación si no se hace correctamente yo te recomendaría que escribas a la casa que estás utilizando la levadura para ver cuál es la recomendación específica para los procesos que ellos utilizan porque de otras casas podría ser que tengan un proceso diferente normalmente vas a usar un poco de mosto a una temperatura verdad ambiente o un poquito más caliente y se puede usar un bíquer y un una de esas pastillas de laboratorio que se usan para mezclar eso es como normalmente se hidrata en una cervecería pero como te mencionaba a veces no es necesario hacerlo vamos a ver qué más tenemos el uso de clarificantes y hacerlo solo en frío por mayor tiempo puede provocar algo no deseado en la cerveza en principio no marcelo yo pienso que hay muchísima cerveza excelente en el mundo que no usa clarificantes y también es importante que de que tengamos ese concepto de que no toda la cerveza tiene que ser cristalina hay estilos de cerveza que brillan por su transparencia y son preciosas y son muy estéticas y hay otras que son turbias y tenemos que aprender a disfrutar de ambas no hay ningún problema ok aquí es la pregunta es qué pasa cuando he visto un alambix con azúcar añadida en qué parte del proceso se le añade entonces habría que ver exactamente a cuál te estás refiriendo porque por ejemplo hay alambix de fruta que son endulzadas entonces si esa cerveza es endulzada no sé exactamente cómo la endulzan en este proceso tan específico de las alambix de frutas pero lo que sí entiendo es que tiene que ser o azúcar no fermentable o después de que pasó la fermentación y ya no está presente la levadura porque si no la levadura va a consumir ese azúcar ahora una cerveza como una triple belga se le agrega azúcar para que la levadura la consuma entonces eso es un concepto muy importante de que la levadura come cerveza o consume cerveza perdón ya me enredé la levadura consume azúcares entonces dependiendo del tipo de azúcar que agregamos puede ser fermentable o no fermentable va a ser diferentes cosas en la cerveza por ejemplo la miel es fermentable entonces cuando se agrega miel va a subir el nivel de alcohol muchas gracias chucho cuál es la cantidad de partí del ppm aceptable en el producto terminado no tengo números no tengo la menor idea y va a depender del estilo entonces me imagino que para laggers claramente van a tener una especificación de cuántos ppm de cuántos ppm quieren y no va a ser así y por ejemplo tenés las cervezas como una cerveza de trigo alemana que va a ser completamente turbia y no va a aplicar verdad esta especificación más bien tal vez está definido como un mínimo y no un máximo entonces buenísimo excelente pregunta ¿en qué cambia este proceso de elaboración para estilos de cerveza con fermentación espontánea y otros microorganismos involucrados? muy buena pregunta Nicolás entonces no entramos a fondo a fermentación espontánea pero en la charla anterior hablamos un poco más de eso cuando hablamos de levadura y básicamente en lugar de hacer un recipiente cerrado un fermentador cerrado se puede usar un instrumento como lo que es un cool ship que va a parecer más como una pequeña piscina donde se pone la cerveza a enfriar no se usa un intercambiador de calor y las partículas levaduras salvajes que están alrededor en estas cervecerías van a inocular de forma salvaje de forma espontánea lo que es el mostro entonces es un proceso muy diferente muy interesante ahí te dejo para que averigüe más sobre ese tema hola Javier saludos y pregunta ¿cuál es la parte más importante del proceso? yo soy apasionado de una buena maceración pero realmente no hay partes importantes sin una buena fermentación sin un buen enfriado no se puede lograr una buena cerveza entonces realmente no hay una pregunta no hay una respuesta única y es como preferencia a mí me gusta cuidar mucho y darle mucho cariño a la maceración Rudy ahí puso que perdió conexión hablé si Rudy hablé un poquito de cómo pasteurizar kegs me parece que con un horno grande eh que Álvaro Rivera pregunta cuando se agrega double batch se agrega toda la levadura requerida para el double batch desde el inicio o se agrega la levadura en dos partes muy buena pregunta normalmente esto es una opción para agregar para ahorrar levadura porque lo que hacemos es que se agrega la levadura para el primer batch que sería la mitad del total que vamos a producir y como la levadura se multiplica después se inyecta el mosto sin agregar una segunda adición de levadura entonces normalmente vamos a utilizar menos levadura si usamos esto ok vamos a ver Octavio no encuentro ningún texto en ningún texto el origen de la cerveza con gas si fue por influencia del vino o paralelo o el vino influenciado por la cerveza excelente pregunta Octavio no estoy muy seguro cuando se empezó a carbonatar la cerveza entonces me queda ahí de tarea averiguar un poquito más de la historia de la carbonatación y si vamos a tener otra sesión en carbonatación entonces Octavio de aquí a la sección de carbonatación que viene en un par de semanas definitivamente puedo averiguar un más sobre esa pregunta quedan oficialmente invitados el lunes en esta misma hora a charlar sobre lo que es defectos de cerveza entonces vamos a hablar un poquito de qué defectos podemos tener en la cerveza y cómo evitarlos entonces va a estar muy importante muy interesante y definitivamente un tema súper evaluado en nuestro examen de anfitrión certificado en cerveza muchísimo éxito a todos en la rifa quisiera que todos se la ganen pero bueno solo es un ganador por el día de hoy y nos vemos el lunes para otra charla gracias por la participación y que pasen un feliz fin de semana y que se mantengan con mucha salud en sus casas nos vemos